¿Qué es el INEAP? El INEAP vive una transición positiva. Déjame hacerte un antecedente. El INEAP ha sido visto históricamente como un componente exclusivamente de investigación. De hecho, ha hecho grandes aportes a la ruralidad del país. Sin embargo, solo por citarte un ejemplo, hay productos que hoy se están comercializando en Estados Unidos, en supermercados como Walmart, como Aldi en Alemania, pero que han sido apalancados por la estructura y por la tecnología lineal. Pero en ninguna parte de su empaque o de sus logros está mencionado el instituto. ¿A qué quiero llegar? A que ha estado ausente la visión comercial. Una visión amplia de mercado, orientada al mercado, que permita apalancar al instituto. Y hoy lo que queremos hacer es un tridente. Lo visualizamos como un tridente en su estructura. Primer componente, una visión empresarial, amplia, orientada al mercado, estratégica. Segundo componente, un componente especializado de investigación y todo lo que eso refiere. Y tercero, un brazo comercial. Un brazo comercial que establezca planes comerciales, estrategias de penetración y que permita poner todos los rubros que ha desarrollado el INEAP en la palestra pública. ¿Y por qué no ser un referente a nivel regional? En este sentido, esta estructura comercial, no solamente en tema de planes comerciales como el tal, sino más bien inclusive puede anclar a la banca pública productos o proponer a la banca pública el diseño de servicios financieros a la medida de cada rubro promovido por el INEAP. Ya estamos este rato sembrando a lo largo y ancho del país vitrinas tecnológicas con todos los productos que tienen el INEAP, con todos los rubros. En papa, en palma, en cacao. Nosotros tenemos materiales de cacao de los mejores del mundo, que están allí. Simplemente hay que desarrollar una buena estrategia de penetración de mercado y planes comerciales para poder ponerlos en la palestra pública. En este sentido, estas vitrinas van en paralelo con escuelas de capacitación, en riego, en genética, en poda, en renovación de huertas viejas de cacao, en renovación de copas inclusive. También decirle que ya firmamos el convenio INEAP Agrocalidad y el gremio de fruticulturas del norte, donde tenemos puesta una esperanza superior en temas como aguacate, por decirlo. Le cito Imbabura. Quizás sea de uno o dos lugares en el mundo donde se puede producir aguacate todo el año. Ventaja competitiva que tenemos con nuestros pares como Perú o México, que es una autoridad en aguacate. Esto se traduce en un agricultor mejor orientado, en un agricultor mejor informado, en un ganadero que tenga mayor acompañamiento y que le permita ejecutar sus prácticas diarias como un negocio agrícola, no como un agricultor de supervivencia. Y ese acompañamiento que tiene desde INEAP y ese vínculo fuerte que hemos desde el primer día dispuesto que se retome con la ruralidad es lo que permite construir una relación que garantice el éxito en las actividades agrofecuarias.